Muy buenas y bienvenidos al siguiente episodio del curso de edición de vídeo con SotCat. Recuerda, SotCat es este magnífico editor de vídeo que es software libre, que además es gratuito y es multiplataforma. Lo puedes tener tanto en Genio Linux como en Windows como en Mac. Hoy vamos a ver la sexta entrega. La primera fue la número cero sobre el curso en sí y vamos a ver los filtros y vamos a hacernos hincapié en los filtros de vídeo. Aquí como puedes ver, pues ya hemos hecho desde el número cero la presentación, elementos en SotCat, línea de tiempo, exportar vídeo, transiciones y hoy vamos a atender a los filtros especialmente de vídeo. Tendremos que después un filtro que creo que es muy especial, que es añadir textos y otros son filtros de audio. Para terminar con los keyframes, que es una forma muy interesante de crear animaciones a estos filtros. Y por último, seguro que haremos unos extras por si se nos queda algo en el tintero y queremos incidir más en algún aspecto que no hayamos dado bastante cobertura en el curso. Pues bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Sencillo. Vamos a ver el panel de filtros, que es muy importante. Vamos a ver qué tres tipos de filtros hay, los ajustes de estos filtros y por último la velocidad de vídeo, que no es un filtro en sí, sino que aquí en SotCat se realiza en propiedades. Pues bueno, vamos a pasar a SotCat como siempre. Bueno, aquí tengo mi panel. Ya recuerdas que en un episodio comentamos cómo configurar estos paneles que tienen sus tiradores y podemos ir moviendo. Recuerda que en YouTube tienes todos los episodios para que puedas echarle un vistazo y refrescar aquellas dudas anteriores que ya hayamos tocado. Pues bueno, yo he elegido aquí de Pixabay que además de vídeos, perdón, que además de imágenes tiene vídeos y tan fácil, aquí tengo el primero, pero yo lo puedo eliminar, tan fácil como coger y arrastrar. Y ya tengo el primero. Si te queda un espacio aquí, es tan fácil como hacer un clic derecho al ratón y borrar. Y nada, y vamos al segundo y lo añado. Vamos al tercero y lo añado. Y vamos al cuarto y lo añado. Bueno, recuerda que para quitar estos espacios, botón derecho, borrar. Botón derecho, borrar. Y así, botón derecho, borrar. Y así ya los tengo todos bien puestos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues lo primero, la anterior, hacer una pequeña transición tan fácil como arrastrar un poquito. Y ya tengo una transición. Lo mismo aquí, arrastro un poquito. Primero me acerco, después arrastro un poquito. Y ya tengo otra transición y aquí lo mismo. Arrastro y transiciones hechas de manera muy sencilla. Vamos a fijarnos cómo aquí van pasando. Recuerda que aquí está renderizando sobre la marcha y la transición, bueno, no se verá lo mejor del todo. Aquí he puesto temas de que tenga que ver con una isla, con el verano, con las playas, porque ya dentro de poco, ya estamos en junio, dentro de poco toca las vacaciones. Y bueno, para ir abriendo boca, qué mejor. Vale, y aquí vemos. Recuerda que esta es un renderizando sobre la marcha y puede que no vaya a la velocidad que termine al final de la renderización. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues lo primero. Vamos a algunos de los clips, por ejemplo, este y lo activamos. Observa que está en rojo. A partir de aquí vamos a la solapa de filtros y aquí vemos el área, la zona de filtros. Aquí tenemos un más en los cuales vamos a añadir y se nos despliega toda una serie de filtros. Bueno, tenemos estos que son los filtros favoritos. Los tienes aquí y aquí yo lo puedo eliminar, por ejemplo, y ya está fuera. O puedo ir a alguno de estos otros y los puedo añadir. De por sí te vienen estos y tú puedes, ¿no? Estos son los favoritos, que sería en la primera visualización. Después tenemos los filtros de vídeo, que es esta segunda de aquí, con el icono de pantalla. Le doy aquí y aquí me salen todos. Si quiero poner, por ejemplo, enfocar para que salga en mis favoritos, aquí ya lo tengo a ver. Enfocar. Aquí observarás que se organiza alfabéticamente. Aquí, para que lo veamos, lo vamos a ver en posteriores episodios. Veremos lo que es la edición de sonido. Y por último, esta parte de aquí es para cerrar este menú, pero que no lo vamos a cerrar porque lo tenemos aquí solapado y no nos interesa. Muy bien, pues nos vamos a centrar en esta primera. Bueno, aquí tenemos de todo. Este audio spectrum lo voy a dejar para el de sonido porque creo que tiene que ver más con el sonido. Y aquí tenemos, por ejemplo, activamos uno y tenemos balance de blanco. Yo puedo ir aquí, por ejemplo, y decir que el blanco puede ser este de aquí. Por ejemplo, o este de aquí. A ver, otra vez. Cojo el cuentagotas y ahí ya me hará un cambio. Entiendo yo. Perdón, porque no había hecho el blanco. Vamos a hacerlo aquí. Aquí, por ejemplo. Vamos a hacer uno que es mero me... Como ves, ha cambiado un poquito y ya puedo hacer un balance de blanco muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Qué más puedo hacer? Pues nada. Si quiero añadir otro filtro, le doy al más y aquí empiezo a buscar. Estabilizar, que está muy bien. Por ejemplo, espejo. Vamos a ver espejo. Me lo ha cambiado. Como ves aquí, en esta parte, ves qué filtros tengo activados. Si yo lo desactivo, ya lo desactivo aquí. Lo activo. También puedo hacer eliminarlo directamente. Y lo quito. Es interesante tener algún filtro, por ejemplo, como puede ser el del espejo. Ya lo tengo aquí. Yo lo desactivo cuando me interese, pero lo dejo aquí todavía. Cuando, en cualquier momento, lo puedo coger. ¿Qué más cosas puedo hacer aquí? Interesante. Pues aquí hay un montón. La verdad es que, vamos a ver el mosaico, por ejemplo. Un pixelado. Yo puedo pixelar. Imagínate, por ejemplo, que esto puede ser interesante. Vamos a eliminar que empiezo a pasar por aquí, pero hay una parte que me interesa. Por ejemplo, aquí me interesa pixelar una parte del clip. O sea, que el filtro afecte a una parte del clip. Pues tengo que crear otra parte del clip dentro de ella. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Me pongo en la línea de reproducción. Aquí me pongo donde yo quiera. Por ejemplo, aquí le doy a la S y ya me hace un corte. Lo vemos aquí. Y de aquí hasta aquí, por ejemplo, quiero que esto sea un clip independiente. Perfecto. Y voy aquí. Y aquí sí me interesa que haga, por ejemplo, el espejo. Vamos a verlo. Aquí me hace el espejo. Aquí no me lo hace. Ni aquí me lo hace. Pues nada. Yo le doy aquí. Lo cambia. Y lo cambia. Bueno, interesante. Si quiero que esto no afecte, pues voy aquí. Estoy aquí. Y aquí el espejo lo quito. Y aquí activo, por ejemplo, el mosaico. Y ya está. O sea, que si quieres que solo una parte del clip tenga un efecto, pues tienes que generar un clip dentro de él. Tienes que recortarlo. Y a partir de ahí, incluir el clip que tú quieras. Podemos eliminarlo. Y hay otra cosa muy interesante. Fíjense que yo tengo este clip, por ejemplo, de aquí. En el cual tengo balance. Yo puedo copiar de aquí estos filtros. Puedo irme a este otro clip y puedo pegarlo. Esto es interesantísimo. Con el mismo balance de blanco, por ejemplo, lo va a tener. A ver si aquí se nota. No sé si se va a notar aquí tan rápidamente. Pero aquí le puedo poner el espejo, por ejemplo. Y entonces puedo pasar unos filtros a otros filtros muy sencillamente. Otra cosa. Si quiero generar un filtro aquí, en las transiciones también pueden tener filtros. Y si no lo realizo y solo lo realizo en esta parte, en la transición no se va a notar. También tendría que pegarlos aquí. Por ejemplo, y hacer el despejo. Bueno, muchas de estas renderizaciones sobre la marcha quedan así un poquito. Porque el ordenador enseguida no lo puede hacer. Pero después en la obtención final del archivo sí lo verás perfectamente. Muy bien. Tan fácil quitar esto como eliminarlos, por ejemplo. Elimino, elimino, elimino. Y aquí también. Los elimino todos. O los desactivos. Eso preferiblemente como tú quieras hacerlo. Eso siempre tenlo claro. Sería bueno siempre primero realizar los filtros y después las transiciones. ¿Vale? Para que esas transiciones también lleven los mismos filtros. ¿Qué más puedo hacer aquí? Interesante. Pues vamos a echarle un vistazo. Vamos a ponernos aquí. O sea, aquí hemos dicho que podemos hacer un filtro y después en otra parte otro. Muy bien. Más filtros para que le eches un vistazo a ellos. Enfocar, espejo, estabilizar. Aquí estabilizar, por ejemplo, para las cámaras de acción lo hace bastante bien. Mira como tiene hasta para analizar y tendrá un punto en el cual determinará a qué nivel quieres hacerlo y el zoom y el suavizado. Funciona bastante bien. ¿Qué más de filtros puedo yo ver? Esto lo puedo eliminar porque no lo voy a usar. Bueno, tamaño y posición, muy importante. Fíjense qué rápido yo puedo realizar. Decir que, a ver. Lo voy a hacer predeterminado. Y aquí en predeterminados, perdón, que aquí está arriba a la derecha. Ponerlo ahí, por ejemplo. Y miren qué fácil es. Como ahora se va a quedar aquí arriba. Yo puedo añadir, por ejemplo, otro de vídeo arriba y copiar, por ejemplo, de lista de reproducción. Otro parte por aquí. Lo pongo por aquí. Y como este es más pequeño, a ver si lo vemos bien. Perdón, esto tendría que ir debajo. Añadir, insertar pista. Y este tendría que pasarlo abajo, perdón. Podría. Tan fácil como pasar. Esta arriba. Vamos a tirar de aquí. Tan fácil como pasar esta arriba. Me interesa ver esta parte nada más. Esto lo quito un poquito. Esto lo pongo por aquí. Y ahora, a ver si se deja querer. Ahora. Ahora pega aquí. Y ahora tira aquí. Ya me dejó. Por ejemplo. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, para cuando tenemos una webcam donde queremos que salgamos nosotros. En la parte de arriba y en la parte de abajo, por ejemplo, por ejemplo, el escritorio. ¿Qué más cosas podemos ver aquí en filtros? Vamos a este de aquí. Siempre activa el filtro que quiere hacer. O vamos a este que ya tenemos unos cuantos. Y añadimos alguno más. Tamaño y posición. Sketch, por ejemplo. Tenemos aquí. Que le podemos dar color. Bueno, aquí ya. Como siempre, en lo personal, no abusar mucho de los filtros. Utilizarlos necesariamente que creamos y que busquemos con ellos. Podemos dar al que lo va a ver en esta, pues, una sensación de lo que queremos mostrarles. Pero que aquí tienes un montón. Vamos otra vez con filtros. Le damos a más. Estamos, recuerda, en filtros de vídeo. Y podemos rotarlo, por ejemplo. A ver si rotar. Bueno, pues, podemos rotarlo. A ver. Aquí, 180 grados. A ver. Estamos aquí. Y yo puedo rotar aquí todo lo que yo quiera. Podemos rotar 180, por ejemplo. Pensando, por ejemplo, si utilizamos la cámara y la tenemos volteada. Hay cámaras deportivas de acción que a veces graban al revés por la posición que hay que ponerle a la cámara. Pues aquí, miren que fácilmente se rota, ¿eh? Y no tiene nada. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Y así te vas haciendo con un montón. El único filtro que no es filtro en sí, vamos a darle a propiedades, es el tema de la velocidad. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a darle el doble de velocidad. Y ahora lo vas a anotar tú aquí. Vamos aquí. Aquí. Dos. Bueno, si le doy. Has visto que ha quedado a la mitad porque va a ir el doble de rápido, evidentemente. Y si ves aquí que no vamos a volver locos. Vamos a quitar el rotar. Porque si no, nos volvemos locos aquí. Aquí. Si le damos, recuerda tener activado el clip. Pues va mucho más rápido. Aquí se está. Mucho más rápido o más lento, claro. Porque yo puedo ir aquí. A ver dónde lo tengo en propiedades. Y puedo hacer 0,5. Que sería. Pues la mitad de lento. Y mira dónde ha cogido. Yo puedo estirar. El clip. O hacerlo más rápido. Dependiendo como quiera. Por si, por ejemplo. Estoy haciendo algún videotutorial. Y hay. Bueno. Una parte muy extensa. Que puedo pasarlo. Cámara rápida. O algún aspecto a determinar. A cámara lenta. Con esto ya lo tienes. Pues bueno. Pues yo creo que ya hemos visto. Prácticamente todo. Hemos visto. El panel de filtros. Los tipos de filtros que hay. Los ajustes de ellos. Sería ir tocando cada uno. Y la velocidad de filtro. Que están propiedades. La velocidad de vídeo. Perdón. Que están propiedades. Y que no es un filtro en sí. Sino que tiene que ver con una parte. Es una propiedad del propio clip. Pues bueno. Pues por mi parte. Nada más. No quiero seguir haciendo muy largos los vídeos. Recuerda que ya nos queda poco. Recuerda que ya nos queda poco. Vamos a obtener en el próximo. Un filtro muy muy requerido. Que es el añadir texto a los vídeos. Que es muy importante. Porque es una parte de darle información a nuestros vídeos. Y que muy a menudo tenemos que utilizarlo. Seguiríamos con los filtros de vídeos. Keyframe. Y a partir de ahí. Algunos extras. Pues recuerda que. Nada. Que me puedes encontrar en Twitter. En Telegram. Como Podcast Linux. Que tengo un podcast. Que son. Audio. Que realizo en mi red. De podcast. Avpodcast.net. Barra Podcast Linux. Que el curso lo estoy poniendo. En podcastlinux.com. Barra Shotcut. Y que en YouTube. Evidentemente también los estoy subiendo. Y que es lo mismo. Podcast Linux. Tú si pones Podcast Linux. Me encuentras. Pues nada. Yo espero que te haya gustado este vídeo de hoy. Vete utilizando los filtros. Porque es. Y son muy sencillos. Y verás. Que puedes realizar rápidamente. Pues unos vídeos. Con una edición. Muy interesante. Y a la vez muy sencilla. Pues lo dicho. Por mi parte nada más. Nos vemos en una semanita. Aquí. En este curso de edición de vídeo. Con Shotcut. Venga. Un abrazo. Muy fuerte. Hasta la próxima semana. Chao.